150 bucks Esta bien chido Fuck 150 bucks Ay yo ocupo una crema especial Y un jabón especial para mi Quiere salir de al 150 bucks ¿Por qué huele a pedo señor? Ni modo, que huele a pedo Pues ni modo, huele a pedo usted Que usted no está bañado y se echa un pedo Pues ni modo señor Y I'll make my soul Este pinche zapato No, mis zapatos Y estira 150 bucks Pero está sucio de ahí Ya lo voy a ver Las traen los demás Para crear la espumita Esta es el jabón Casero El jabón Este es el jabón El jabón casero Que yo hice el pelón El pelón Me hizo el mío también El pelón es mi amigo Señor, deje de estar bailando Y mejor pongasle So, el chie What's up Cuando I see the phone I'll make my soul Ahí está sucio Chicos, ¿cuánto creen que dura el jabón de este? Mil dólares Vale, vale un dólar Porque es muy exclusivo Oiga, pero este jabón es casero No es casero Es casero Casero mi culo Usted lo hizo en mi casa Regina me la pela Regina me la hizo Y cuando fuiste a Santa Monica Estaba entonces Hacia el puente de al agua Y te me bajaste Me ahorré 150 bucks No, pues guay Señor, te echó un pelo No me echó un pelo Guau, el señor en vez de pelón Tiene pelo No, no, no dije nada ¿Me está diciendo cara de huevo? No dije nada ¿Qué te pasa, eh? No, pero quítate, órale No, ¿qué le pasa, eh? ¿Por qué? Yo le pago Cien, cien mil la hora Y usted está de malagradecida ¿Eh? Usted está de malagradecida Oiga, ¿ya puedo lavar mi zapato? Espérese Con el phone Mi phone Estos zapatos me los vendieron A mil dólares Están muy feos Y muy desgastados ¿Sabe por qué? Porque ustedes los desgastan No Yo apenas los compré Y los compré por un dólar Porque estaban bien desgastados ¿Cuál es el? Es el... Ok, mis chingones Miren ¿De dónde? Mira, aquí todavía tiene mugre No tiene mugre A la limpie Colab... Aquí sí parece MC 150 Pero... En algunas partes Está como que desgastado Todo sucio aquí Miren, chicos Cuando ve el phone I'll make my phone A ver, vamos a checar esta Miren Miren Están todos raspados Todos sucias acá Miren Usted no está diciendo eso Que eso Los compré por dos mil dólares Y eso no se le quitó Me hace falta la crema Crearla Por eso le vas a tener Que echar pasta De dientes, señor Estoy bien Estoy bien Chau